Hola amigos de YouTube, yo soy Eli, Luis Ángel, y bueno hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el tema de hoy es el siguiente Cómo tratar a una persona que no está en buen estado, en un mal estado Y puede existir mucha gente en mal estado en la calle, por ejemplo, los vagos o indigentes No tengo casa, no tengo hogar, no es bonita, no es bonita Yo no soy así porque quiera, sino las circunstancias han hecho que yo sea así También puede haber borrachos El vicio pudo más que yo O los drogados No es bonito que dependas de algo tan insignificante como es la droga También puede haber personas prostitutas No es padre que por unos cuantos pesos tenga que aguantar cuanta cosa También podemos encontrar personas con malformaciones, con problemas genéticos, como puede ser Lopsan Estar en una situación así, no ser malformado, nosotros no tenemos la culpa Pero por qué tratar a las personas con respeto Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios Mencionamos a muchas personas que se encuentran en la situación cotidiana de nuestra vida Y es importante ver que esto siempre lo pueden ver las veces que ustedes quieran Y lo pueden aplicar en su vida ¿Por qué tratar a un indigente o una persona que no tiene hogar con respeto simplemente? Pueden observaros en la calle trabajando Pueden ver como algunos hacen malabares Pueden ver como algunos venden chicles, como venden agua, como venden lo que sea Merecen un respeto porque tienen una dignidad humana ¿Qué puedes decir tú? Pues sí, lo mismo que tú Todos tenemos... Bueno, todos debemos de tener respeto ya que todos somos iguales No porque tengan, yo que sé, más cosas o simplemente más dinero te va a hacer que seas o que valgas más Todos somos iguales, como lo dije hace rato ante Dios Lo mismo aplica para una persona drogada No el hecho de que consuman drogas No lo vas a apoyar, al contrario Esas personas necesitan ser escuchadas, necesitan ser auxiliadas Alguien que los guíe Y es que para ellos ya sería muy difícil dejarlos De algo que ya son dependientes Sufren pérdidas de partes del cuerpo Muchas cosas horribles Y no les tienes que dar la espalda ¡Hey, despierta! Bueno, y no por... Podemos mencionar a otras personas como son los drogados Por así decirlos Pues ya puede haber muchos efectos sobre unas drogas De tipo estimulante, lo que sea Marihuana, éxtasis, dirapa, lo que quieras Pero no es correcto que tú des la espalda a las personas que necesitan ayuda Porque ellas necesitan a alguien que los odiente Y pues simplemente pierden partes del cuerpo, lo que sea Simplemente enfóquense en ayudar como ustedes puedan Al final vamos a dar unos tips de cómo más o menos poder ayudar Y también los borrachos, por ejemplo Pues a veces uno cuando los ve Simplemente por el olor que ellos tienen O por lo que no pueden hablar O como son, a veces te agreden No les haces caso Pero muchas veces ellos necesitan Este, con quién dialogar Ya que, pues en su casa O ya no tienen familiares Hasta simplemente nosotros Cuando no estamos tristes O deprimidos Necesitamos platicar con alguien Y ellos que no tienen familiares Pues ellos lo necesitan más Pues simplemente no ignorarlos Y, pues ayudar Y aparte, pues eso sería más o menos como hacia un borracho varón Pero si hay una borracha mujer Puede suceder muchas cosas fatales Una mujer bajo el efecto del alcohol Hace muchas ridiculeces Y más si está o tiene un bebé O va a tener un bebé El bebé puede subir muchos trastornos Y de forma muy rápida También vieron que se hizo una interpretación de una prostituta O prostituto, lo que quieran ver Pero también esas personas viven O viven amenazadas Viven vigiladas por alguien más Se llama trato de blancas Trato de personas Y no es bonito que te quiten tu dignidad De esa manera Que es a través de la forma sexual Es algo muy horrible Que no te gustaría vivir También necesitan apoyo Y ya depende de la mentalidad De cada persona que se prostituye Si quiere seguir en esas ondas Como pudieron notar También hablamos sobre los locos Aunque muchas veces igual Este... Bueno, no les hacemos caso Simplemente los tomamos como son Bueno, como dicen, ¿no? Que son locos Pues no debemos de hacer eso, ¿no? Porque sí está bien que nadie A veces no los entienda Porque el tipo... O bueno, simplemente porque están... Esto es rescate con el mono Y simplemente porque sean diferentes a nosotros No los podemos rechazar No es correcto Y pues esas personas necesitan ayuda psiquiátrica Y simplemente pues hacen muchas cosas Lo que tú quieras Pero también tú necesitas abrir Abrir tu mente Abrir tu corazón todo Porque simplemente eso es lo correcto Y también cuando ves a una persona diferente a ti Porque tiene una deformidad física No te hace agradable a la vista Lo que sea No le tienes que dar la vuelta Y simplemente hay una explicación para esto Todos tenemos defectos Todos Absolutamente todos Pero para ellos es muy notable Ya que tienen alguna enfermedad O caso desde sus genes O cosas así Y pues no los debes de negar Y a continuación Seis consejos que pueden ayudarte A lidiar con esas personas Número uno Cuando se te acerquen No te asustes Número dos Si buscan diálogo Platica con ellos Número tres Si el diálogo te sirvió Establece amistad Y marca tus límites Número cuatro Háblales de amor Sobre metas Sobre la vida Sueños Aspiraciones Número cinco Si todo esto funcionó Por consiguiente van a tener voluntad Y lo que prosigue Buscar ayuda profesional Número seis Si eres católico Ora por ellos Pídele mucho a Dios Para que los cuide Y bendiciones para sus hogares Se los deseamos de todo corazón Creo que esto fue todo por hoy A lo mejor fue No sé A lo mejor no fue lo suficiente Pero de manera muy general Nuestro mensaje general Es que simplemente Cuando vean a una persona así No la rechacen El rechazo es algo muy feo Y por eso siguen en su mundo Como sea Todo parte de acá Y no es tanto que los cambien de acá Sino simplemente Vienen las herramientas necesarias Para poder salir de ese hoyo Se los dice por experiencia Este No le hacen casa en la escuela Lo rechazan Bueno Bueno amigos Pues eso es todo por hoy Mi nombre es Eli Él es Luis Ángel Luis Ángel Y bueno cuando quieran Denos sus comentarios Suscríbanse Y denle like al video Nos vemos hasta la próxima